Hola, soy Nathalie Ramírez y soy arquitecto egresado de la Universidad de Oriente. Desde muy pequeña quise ser arquitecto y al entrar me di cuenta de que era una montaña rusa de emociones al descubrir un mundo completamente nuevo. Me enfrenté a mi carrera con muchísimo esfuerzo y dedicación y posteriormente decidí colaborar con mis profesores en el cargo de preparadora para ayudar a todos esos nuevos miembros de la escuela a encontrar su camino dentro de la carrera. Bueno, en nuestra carrera existe el taller de diseño que es la que absorbe toda nuestra vida universitaria porque está presente desde que iniciamos hasta el final y se convierte en la materia más complicada en la que nos hace sufrir pero también en la más satisfactoria porque al finalizar descubrimos que fuimos capaces de desarrollar un proyecto que es factible y que una persona podría estar habitando en cualquier momento. Mi última carga fue muy compleja y confusa porque fue en tiempos de pandemia. En mi universidad eso significó un tiempo totalmente detenidos donde no sabíamos cuándo continuaríamos o si lo haríamos. Y bueno, poco a poco fuimos descubriendo muchas cosas más acerca de la carrera. Pudimos, digamos, reflexionar al respecto y luego sí enfrentarnos al periodo de entregas de tesis y posteriormente la graduación. Mi trabajo de grado fue muy significativo para mí ya que pude realizar un proyecto en la población de la que venía. Un proyecto turístico que pudiera darle a esa comunidad un potencial gigante de desarrollo y de crecimiento tanto para ella como para la región, conectando así diferentes poblaciones de bajos niveles con muchísima potencia turística que pudieran a través de esto convertirse en grandes destinos turísticos del país e incluso convertirse en un destino internacional. Me considero una persona capaz de lograr cualquier objetivo y de hacer lo que sea necesario para no quedarme estancada y seguir creciendo tanto como persona como profesional. Llegué a través de un anuncio de las redes sociales y mi entrevista fue un poco distinta a las demás de las cuales he oído puesto que no fue con el ingeniero Diego, sino que fue con la ingeniera Ana y con el arquitecto Joaquina. Fue posteriormente cuando pude hablar con el ingeniero una vez dentro de la empresa y él pudo, pudimos conversar con respecto a lo que hacíamos y me dio la bienvenida formalmente a la compañía. Para mí formar parte de JDM significa poder aplicar todos los conocimientos que adquirí y consolidarlos en proyectos reales. También ser parte de esta gran comunidad y poder apoyarlos en todo lo que haga falta significa para mí un gran crecimiento profesional donde cada día puedo aprender más y más. Debo aconsejarles que no se queden únicamente con lo que encuentran en la carrera y en el salón de clases para que puedan cada vez ser mejores profesionales. Estoy muy agradecida con la empresa por esta gran oportunidad de seguir creciendo como profesional y de ser parte de esta gran comunidad que me ha dado la bienvenida de forma muy calurosa y con la que estoy muy agradecida. Adiós.